Uno podría decir, los humedales hay que empujar a que sean reconocidos porque las lagunas son reconocidas pero los humedales no son reconocidos entonces sobre ellos quien gobierna, gobierna la ley de vivienda y urbanismo y es como que no existieran estos sitios naturales entonces con razón, al no existir, son terrenos fértiles para que las inmobiliarias hagan lo que quieran con ellos, los compren a precio barato obtengan todas las autorizaciones de las instituciones correspondientes desde las instituciones del Estado a nivel central hasta los domes de los municipios para aplastarlos, para llenarlos de cemento y en definitiva con eso atentar contra la posibilidad de que exista un mejor manejo del sistema hidrológico que somos en definitiva gran parte de la región, de la provincia de Concepción y que también abarca Florida. ¿Qué es lo que podrían haber hecho las autoridades? Muchos, las autoridades primero podrían organizar a la comunidad levantar plataformas reivindicativas y mediáticas de instalación de este problema como se hizo en Aysén, en el caso de Hidro Aysén o como entiendo que se está intentando también hacer ahora a raíz de las catástrofes recientes con el problema de la forestal en el caso de Florida donde también el municipio está jugando un rol pero las autoridades uno ha visto y yo lo digo con toda propiedad desde esa época o sea a mí me tocó poner un recurso de protección en defensa del humedal Paikaví cuando todavía era el gran humedal que conocimos cuando si bien es cierto que todo Concepción es un humedal y que en muchas partes estaban rellenadas nos encontramos con que en el año 2006, 2005 con un reconocimiento ya bastante contundente de los tratados internacionales de la convención de Ransmar donde se validan estos espacios naturales como estratégicos para la vida a nivel planetario teníamos que la CONAMA en ese entonces ¿verdad? dirigida por la concertación hacía verdaderos shows de reconocimiento de humedales de catastro de humedales urbanos y rurales convocando seminarios, gastando recursos donde se lograron catastrar, me acuerdo, en una ocasión más de 60 humedales y sin embargo al mismo tiempo se estaba aprobando o ratificando el relleno de esa humedal que había sido un proyecto inmobiliario de Amadesal 10 años antes o sea 10 años después, con todo el conocimiento del mundo un proyecto que en la época del alcalde Ulloa había sido autorizado después en la época de la alcaldesa Jacqueline Barriselbergue estaba siendo refrendado y también con el silencio cómplice y la omisión de un organismo como CONAMA entonces si no hay una puja por el reconocimiento de los espacios naturales malamente se puede hablar de su gestión y de su manejo y ahí han sido negligentes las autoridades por otro lado, esto toca no solo a los humedales sino también las lagunas también los ríos, todo lo que son los sistemas de agua que tenemos porque al final nosotros aquí quizás me introduzco un poco en otro tema pero apostamos a un tipo de planificación de la región un tipo de planificación del territorio que no tiene mucho que ver con ese tema exacto, que trabaje con el concepto de las cuencas con el concepto de cómo las aguas se distribuyen en las regiones y que en base a esos perímetros geográficos se organicen entonces la planificación del uso de los recursos y de la gestión de los riesgos Sandoval, Sandoval, Consejero Regional Sandoval, Sandoval, Consejero Regional